Pachulín Cuando lo ven bailando, la pachanga es una cosa que se goza con embullo Pachulín bailando ahora, tiene contagiado el mundo Pachulín es un sujeto fino, que le gusta bailar pachanga Pachulín es un sujeto fino, que le gusta bailar pachanga Baila Pachulín Pachuco Baila Pachulín, baila eh, baila Pachulín, así es Baila Pachulín, baila eh, baila Pachulín, así es Pachulín, ahora es que se baila la pachanga Baila Pachulín, baila eh, baila Pachulín, así es 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 Baila Pachulín, baila eh, 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 bail